Tengo parejas de mensajeros, nos pueden llamar al 305-542-3365, parejas de mensajeros, puras, puras, mira que cosa más linda esos palomos, de la hembra, ya que están poniendo, tiene huevo ahí para poner, una cosa más linda esa pareja, bien bonito ese palomo, mira para eso, puro, puro, parejas de mensajeros, 305-542-3365, tengo esa pareja, tengo otra pareja aquí, y tengo parejas de pichoncitos también, para que las quiera, mira aquí tengo otra pareja que no tengo donde meterla, mira ese palomo que bueno está, aquí está la hembra, está la hembra ahí, tiene macho, vamos a cogerlo, así lo puedo coger, mensajeros, puro, puro, mira que bueno está ese palomo, mira ahí, bien bueno, pan y llave y todo, tengo dos parejas de adultos, y tengo parejas de pichones también, para los que les interesen, nos pueden llamar al 305-542-3365, miren los ahí, pichoncitos pillando, un gabinito y un azul son en manos, pillan los pichones todavía, nos pueden llamar al 305-542-3365, palomos mensajeros, puros, puros. Gracias. Gracias.